El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, hizo una presentación esta mañana en la legislatura provincial de dos leyes, una que tiene que ver con la ficha limpia y la otra de extensión de dominio. Estuvo acompañado por el vicegobernador de la provincia, por el ministro de seguridad y por la diputada Paulina Ogalde, que fue quien llevó adelante la iniciativa de extensión de dominio. Luego de la misma, habló con la prensa y explicó los alcances de estos dos proyectos. Es importante dar vuelta a la página de una época realmente muy oscura, que nos indignó y nos avergonzó a todos los chubutenses, y mostrar que las cosas se pueden hacer bien y que haciendo bien las cosas los resultados se ven, en el corto, a mediano y a largo plazo. Así que todo este paquete de leyes que estamos presentando son leyes que van a forjar los cimientos de una provincia que tiene que ser el ejemplo de la transparencia institucional, de la modernización del Estado, y con ese ejemplo, obviamente, que quienes hicieron las cosas mal paguen como corresponde. Recuperando vehículos, recuperando inmuebles, todo lo adquirido de una manera ilícita, vuelve y se vuelca a la sociedad. Vuelve y se vuelca a la sociedad, totalmente. Es importante que la ley se trate rápidamente, porque estamos haciendo un relevamiento de todos los vehículos, los inmuebles, de los cuales podemos adquirir justamente para ponerlo a disposición de toda la ciudadanía. Este vehículo está de manera interina al servicio del Ministerio de Seguridad, pero con la extinción de dominio ya puede pasar definitivamente. Gobernador, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se decía este auto del cual se recuperó de la corrupción? Estafa y usaban, hacían autos mellizos, estafas en Chubut y en otras provincias, y se secuestró este auto y hay un montón de autos. Gobernador, ¿qué pasa actualmente con lo que se recupera? ¿Cómo se da discrecionalmente? ¿Lo determina la justicia? Primero hay que ver la utilidad. Los vehículos, la prioridad hoy es ponerlo al servicio de la policía. El gobierno anterior hizo una compra de muchos patrulleros bajo un sistema de leasing que la verdad no entendemos todavía cómo pudieron acceder a esa compra cuando no estaba contemplado el service de los autos, que son justamente los patrulleros los que más necesitan tener mantenimiento. Gracias. 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 Gracias.